Manuel, dejamos esto por un segundo, que esta tertulia está muy buena, pero vamos a escuchar las palabras de la vicegobernadora Verónica Magario en este instante. Adelante. ...municipio y nación. Bueno, en primera instancia muy contentos del acto electoral. Este ha sido un día típico, amaneció lloviznando, por lo menos aquí en La Matanza, y siguió con un sol hermoso, ahora está medio nublado, pero hay muchísima gente votando. Ya en la provincia de Buenos Aires hemos superado el 50% de los votantes, quedan todavía casi tres horas del acto electoral, así que esta es una fiesta de la democracia. Y sin duda que, por supuesto, una elección sumamente importante, estamos eligiendo autoridades de los municipios, autoridades de la provincia de Buenos Aires, autoridades nacionales. Se define el país, el país hacia dónde va en estos próximos años, se define la vida de los argentinos, de las argentinas, y de nuestros hijos fundamentalmente, que son los que vienen atrás de nosotros. Vimos, yo quiero destacar esto enormemente, vimos los abuelos saliendo a votar muy temprano, como hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos, con un entusiasmo, con una fuerza. Abuelos de 88, 89 años, que ya no tienen la obligación de votar, y que realmente nos dieron un ejemplo esta mañana, yendo a todas las escuelas a votar. Así que les agradecemos mucho a ellos, porque realmente en los 40 años de democracia nos sentimos felices de vivir en democracia, de seguir eligiendo a nuestras autoridades, de poder manifestarnos de distintas maneras con los pensamientos que tengamos. Pero bueno, pensando en una Argentina que todos queremos, que es una Argentina de producción, de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades para nuestros jóvenes, eso es lo que debemos construir. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, lo venimos haciendo y vamos a seguirlo haciendo. Dice Gobernadora, ¿cree que desde las PASO hasta acá el electorado tomó un compromiso más fuerte con el voto? Sí, ha cambiado muchísimo. Ya el ánimo que se veía estos últimos días de venir a votar, de participar, fue muy, muy importante. Así que sí, claro que ha cambiado el ánimo, el compromiso. Mucha gente también desestimó mucho las elecciones de agosto, porque decían son internas, y ahora son elecciones de verdad, dicen. Así que han venido y se ha visto una gran participación. Por eso les decía, más del 50% estamos por arriba de la participación nacional. Y acá, en mi distrito, en el distrito de La Matanza, ya a esta hora, cuando yo me vine, estábamos arriba del 53, 54% de los votantes. ¿Son las elecciones más importantes desde el regreso de la democracia? Siempre que se elige un presidente son muy importantes, y siempre que elegimos los gobernadores son muy importantes las elecciones. Realmente, la Argentina ha pasado por distintas etapas. Es real que esas distintas etapas marcan los momentos distintos, los momentos de crisis, los momentos difíciles. Hace 20 años atrás teníamos una elección que no teníamos esperanza, y que nos esperanzó y nos volvió a dar la alegría en ese momento de aquel presidente que se eligió. ¿Se ha podido comunicar con el gobernador? ¿Cómo sigue la jornada? Bueno, sí, claro, estuvimos hablando, estamos hablando desde esta mañana. El gobernador ha ido a votar muy tempranito, nosotros trabajando todos desde muy temprano, por supuesto. ¿Cómo seguimos la jornada? Nos vamos a encontrar más tardecito a la noche, allá en el lugar donde se van a dar los resultados, ahí vamos a estar todos los de la provincia de Buenos Aires, y bueno, esperando los resultados allá. ¿Y mañana? Y mañana Dios dirá cómo... No, las elecciones y los resultados dirán cómo seguimos, pero por supuesto a trabajar, como siempre, porque todavía tenemos funciones importantes que debemos seguir cumpliendo, como todos los días. Nuestros hijos a las escuelas mañana y todo el mundo a trabajar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.